Este voto está marcado todos con no. Este voto está marcado con no. Y muestra el voto que precisamente ha sido el primero en escrutar de los 128 que deberán de ser revisados por parte de esta comisión multipartidaria. Número tres, sí. Número cuatro, sí. Número cinco, sí. Número diez, sí. Número doce, sí. Número quince, sí. Número veintiuno, sí. Veintidós, sí. Veintidós, sí. Veinticuatro, sí. Veintiséis, sí. Treinta, sí. Treinta y tres, sí. Treinta y ocho, sí. Treinta y nueve, sí. Cuarenta y cinco, sí. Número tres, sí. Número cuatro, sí. Número cinco, sí. Número diez, sí. Número doce, sí. Número quince, sí. Número veintiuno, sí. Número veintidós, sí. Número veinticuatro, sí. Número veintiséis, sí. Número treinta, sí. Número treinta y tres, sí. Número treinta y ocho, sí. Treinta y nueve, sí. Cuarenta y cinco, sí. Número veintiuno, sí. Número veintiuno, sí. Interrumpió. Número veintiuno, todos los cuarenta y cinco candidatos están votados con el no. Señorita suplente, si quiere seguir siendo suplente, váyase para su coru. Número tres, sí. Cuatro, sí. Cinco, sí. Diez, sí. Doce, sí. Quince, sí. Veintiuno, sí. Veintidós, sí. Veinticuatro, sí. Veintiséis, sí. Treinta, sí. Treinta y tres, sí. Treinta y ocho, sí. Treinta y nueve, sí. Cuarenta y cinco, sí.